Está bien. Estás diciendo la verdad. Si venías con Melisa. ¿Dónde está ella? Hay algo que yo no le conté a los tombos. ¿Qué? Cuando yo estaba allá adentro, viendo lo que le pasaba a Melisa, ¿Hay alguien más? ¡Ayuda, Meli! ¡Ayuda! Yo no hice nada. Vi cómo se la llevaban y no hice ni mierda. Corrí como una loca.